Vengo de Buenos Aires y vengo acá a apostar todo de Villa Carlos Paz y gracias por la aceptación de la gente, es muy linda. ¿Qué temporada estás tú ya? De acá a Carlos Paz es la cuarta, pero ya es la octava que hago en mi vida. Yo debuté con Jorge Conona en Calle Corrientes, con Gladys Flori Molde, así que en Buenos Aires, cuando fui a Mar del Plata con Carmen Barbieri y Luis Albinoni, que es mi madrina artística. No te olvidas, no te olvidas nunca. No me olvido de nadie, aparte que Luis Albinoni me mandó un mensaje, que me dicen, manden un beso a Los Grossos, que son unos genios. Así que, claro, estoy re contenta y gracias siempre a ustedes que están, que me apoyaron desde... GDC es yo, de la pandemia. GDC desde la pandemia, en el día uno que estoy acá. Son unos genios, gracias, de verdad, gracias. Un saludo a todos los años. Un beso a GDC, a todo Villa Carlos Paz, gracias por aceptarme y les mando un beso grande y no se pierdan mi mujer, se llama Mauricio, de martes a domingos a las 22 horas y sábado doble funciones.